Quiero ponerles esta foto en pantalla y saludar al abogado y comunicador Eddie Alcántara y que esto le sirva de lección a todos los bocineros y comunicadores al frente de un medio de comunicación. No es lo mismo ponerse a hablar vainas frente a una cámara o micrófono que ponerse en los zapatos de un funcionario público. Les tengo dos ejemplos. El primero, este de Eddie Alcántara, quien desde su tribuna acababa con todo el mundo y en especial se quejaba del poco control del gobierno, el anterior y este, en los precios de los productos de la canasta familiar. Fíjese ahora, Luis Abinader lo coloca al mando de proconsumidor. ¿Y qué ha hecho? Signo de interrogación. Nada, nada, nada y nada. Y sale con estas declaraciones que se la dejo a ver. Dice en un comunicado de prensa que ha habido reducción y estabilidad en los precios de la canasta familiar en República Dominicana. Otro que Luis Abinader le dio la oportunidad de demostrar que podía resolver algo fue el actual ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono. Los que tenemos memoria, les recordamos que en su campaña, con su dichosa formulita para resolver el tema de los enormes impuestos que pagamos los dominicanos en cada galón de combustible que utilizamos. Ahora el ministro está en el puesto con los zapatos de funcionario y ¿qué ha resuelto? Nada, de nada, de nada.